El boleto va a costar 12 pesos con 20 centavos. Este es un incremento que ha otorgado el Consejo Deliberante. Ustedes saben que nosotros habíamos pedido un poco más. Nuestro objetivo era que se nos otorgara 13 pesos con 18. Pero bueno, por supuesto, somos respetuosos las instituciones. La autoridad de aplicación que es el municipio y nuestro Consejo Deliberante ha considerado que en esta oportunidad el boleto debía de adecuarse a 12 con 20. Y por supuesto hemos acatado esta ordenanza y ya hemos procedido de tal forma que ya será implementado el próximo lunes. Nuestras unidades que toman el servicio a partir de las 5.25 de la mañana de ese día ya van a estar actualizadas con este nuevo importe aprobado por el Consejo Deliberante de 12 con 20. Esto también ha traído aparejado una modificación en lo que es el boleto que tiene atributos nacionales, que también han tenido una adecuación. Nosotros estábamos pagando ante previo a esta adecuación de tarifa 4 pesos con 38. Era el subsidio nacional y ahora ese subsidio se ha elevado a 5 con 49. Quiere decir que eso ha sido también actualizado por todo esto. Aquellas personas como Asignación Universal por Hijo, competientes de Malvinas, personal de trabajo doméstico, Asignación Universal por Hijo, también han visto beneficiados con el aumento de lo que es el subsidio nacional sobre esos pasajes. Vamos a hacer algunos viajes, nosotros tenemos tarjetas definidas con atributos que son y suben los chicos a nuestras unidades y van probando el sistema para poder detectar si hay algún inconveniente y poder solucionarlo rápidamente.